Bueno chicos han comenzado las fiestas de Vitoria, las fiestas de Vitoria que son del 4 al 9 de agosto esta fiesta que tiene muchas atracciones como por ejemplo de montaña rusa se encuentra en la selva encantada esta atracción acuática única en el mundo que tiene varias bajadas y que al final del recorrido entras en un túnel muy divertido por allí tampoco puede faltar el ratón vacilón, esta montaña rusa con varias bajadas y que al final tienes un túnel con efectos especiales y bueno ahí en Vitoria no puede faltar tampoco el péndulo Flick Flack, este péndulo que te sube hasta la mitad de la altura mientras te va dando muchísimas vueltas Y bueno por allí en Vitoria no pueden faltar más atracciones como por ejemplo el saltamontes, el saltamontes colgado, las autopistas de coche de choque, la olla, el dragón y muchísimas más atracciones que te dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo así que ya sabes si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito y si estás suscrito por favor dale a la campanita de notificar en nuevos vídeos y ya sabes que nosotros nos vemos muy pronto aquí como siempre en un próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!